¡Hola people! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Segundo video que grabé el día de hoy, por eso estoy con el mismo vestido y con el mismo pelo de colores. Así que, si no han visto mi video anterior y no entienden por qué tengo el pelo rojo o rosado, vean el video anterior. Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de una máscara de pestañas que me llegó hace poquito. Es esta máscara de Essica que se llama Mega Full Curve. Dice que es una máscara de efecto rizado extremo y es a prueba de agua. Primera impresión, les quiero contar que el empaque es muy muy bonito, es un morado bello, bello, bello. La brocha es de estas brochas sintéticas que tiene una curva, lo cual obviamente va a ayudar a que las pestañas queden arribita y no se baje el rizo también. Que sea prueba de agua, ayuda también a que las pestañas no se bajen, ¿ok? Essica ustedes lo pueden conseguir por catálogo, ya. Así que, si tienen alguna amiga, alguna conocida, yo creo que todo el mundo conoce a alguien que venda Essica. Le pueden comprar a ella este producto y quiero ayudar a las personas que no saben dónde comprar Essica y también quiero ayudar a las personas que venden Essica. Así que déjenme acá en los comentarios si es que son vendedoras de esta marca. Déjenme ahí en los comentarios de dónde son y cómo las pueden contactar para que les compren directamente a ustedes. Y así todos ganamos y las personas que no saben dónde comprar y las personas que venden Essica, que por lo general venden Essica, Saison y Lebel. ¿Podría decirte Lebel? Eso. Y bueno, así que si quieren ver cómo funciona esta máscara, qué tal la aplicación, cómo dejo las pestañas, sigan viendo el video. Tengo las pestañas crespas, así que voy a empezar a aplicar la máscara de pestañas. Como ven, me gusta aplicar la máscara bien pegadita en mi línea de las pestañas para que quede bien intenso en esa zona y que las pestañas se dan con mayor volumen. Disculpen que me manché todo el párpado. Aquí pueden visualizar mejor cómo se ven las pestañas con solamente una capita. Como ven, deja las pestañas largas, pero todavía no me da el volumen que a mí me gusta, así que vamos a ir a una segunda capa. Y en este paso hay que tener un poquito más de cuidado porque tiende a pegar un poco las pestañas y formar un poco de grumo. Así que no recomiendo dar más de dos capas. Y así es como se están viendo las pestañas hasta el momento. Un bonito efecto. Y ahora vamos a ir a las pestañas inferiores con mucho cuidado para no mancharnos. Y aquí estoy separando las pestañas porque la fórmula es como un poco seca, entonces tiende a pegotearla un poco y formar grumo. Y aquí está el resultado final con las máscaras pestañas arriba y abajo para que puedan ver cómo se ven. También pueden ver el rizo, qué tal, si es que la baja o no. Y me estoy dando cuenta que las pestañas se ven como grises. No siento que se vean tan negritas, no sé. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de cómo se ven las pestañas. Y aquí un super, super zoom para que vean las pestañas. Como alcancen a ver, no da tanto volumen. Lo que más hace es alargarlas, pero volumen no es tanto lo que da. Así que me siguen en Instagram, verán cómo a mí me gustan las pestañas y cómo pueden llegar a verse mis pestañas con otras máscaras. Ya, se ven mucho más voluminosas que con este producto. Pero aún así no dejan las pestañas feas. No es una máscara que deje las pestañas así como muy pegoteadas, que te las bajen y nada. Bueno, ya apliqué la máscara de pestañas como pudieron ver el efecto. Yo siempre digo que esto es decisión de cada persona. A mí, en lo personal, el efecto principal de esta máscara es curvatura, me dice. Pero yo me veo las pestañas y obviamente siguen arribitas, siguen viéndose largas y arriba, porque me las encrespé antes. Pero aún así siento que están como tiesas. No sé, son como tiesas. Sí me aporta harto largo, volumen no siento que sea tanto. Y las pestañas no se sienten como pesadas, igual están ligeritas. Pero hay que tener control con la aplicación. Ya en el sentido de que no se pueden dar muchas capas. Si aplican más de dos capitas, quedan como grumos y no quedan bonitas, ¿ya? También veo que esta máscara da como ese efecto de patas de araña. Como que la junta y no deja como tan tan definidas las pestañas. En el lugar que no me gustó fue en las pestañas de abajo. Ya como que no me dejó lindas las pestañas de la línea de agua inferior. No me gustó mucho ese efecto. Pero en general siento que no es una mala máscara. Deja las pestañas bien negritas. Efectivamente no las baja. El efecto, como les contaba, va a ser decisión personal. Si es que le gusta este acabado o no le gusta este acabado. Yo creo que la voy a seguir utilizando. No sé si la volvería a comprar. Me gusta más la full size de la misma marca. Que también tengo una reseña que grabé hace muchos años. Les voy a dejar el link por acá. En verdad la grabé hace mucho tiempo. Pero la sigo usando y me sigue encantando la máscara. Sigue siendo muy muy buena. Así que me gusta más esa versión que esta la full color. Así que lo dejo a decisión de ustedes. Si es que les gustó este producto, lo comprarían o no. Ya yo les di mi opinión. Que en lo personal no la volvería a comprar. Pero no siento que sea un mal producto. Así como que no lo compren para nada. Pero es mejor la full size. Déjenme en los comentarios qué producto les gustaría que probara. Qué reseña les gustaría ver en este canal. Déjenme verlo ahí en los comentarios para yo poder tenerlo en consideración para mi próximo video. Eso people. También no olviden seguirme en mis redes sociales. Consuelo la fuente en Instagram. Que todos los días estoy subiendo contenido. Estoy subiendo historias. Estoy subiendo fotitos. Estoy mostrándole los productos nuevos que me están llegando. Así que síganme ahí en Consuelo la fuente en Instagram. Y también no olviden suscribirse a este canal. Si es que son nuevos. Bienvenidos. Si es que una vez que me ves. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos nuevos que estaré subiendo. Y también un dato a las personas que ya están suscritas. Activen la campanita. Para que YouTube les avise cuando subo video. Para que les llegue la notificación. Porque estaba viendo como mis estadísticas. Y como que el 3% de las personas que están suscritas a mi canal. Les llega la notificación. Así que activen la notificación. La campanita. Para que YouTube les avise cuando haya nuevo contenido en este canal. Y eso mi pool. Los quiero mucho mucho. Un beso gigante. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias.